¡Vamos! ¡Dale, Lavo! ¡Vale a la club, vamos! ¡Dale, Lavo! ¡Dale, Lavo! Mira, mira... ¡Puera, Lavo! ¡Puera, Lavo! ¡Saca el culo por el lado izquierdo y supuera, Lavo! ¡Marquillo, Marquillo! ¡Puera, Lavo! El condom por el trazo ¡Ahí! No quiero los dos hombros por el trazo ¡Lazo! ¡Lavo! ¡Está ahí! ¡Aplausos, aplausos, Leo! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!